Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad Desde el gran desierto en la Pampa Austral Posibles hacen la piel en el concesal Uno el entusiasmo, uno el corazón Vamos la lluvia o el sol Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad Si participamos de un Cristo ideal De servir a Dios, la patria y el hogar Este compromiso vamos a sellar A construir la unidad Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad Las manos unidas son signo de nuestra hermandad Las manos unidas son signo de nuestra hermandad